Presidente, quiero agradecer al cuerpo y disculparme por la tardanza, pero bueno, me quedé sin combustible, no hay combustible en Formosa. Por las efemérides, señor presidente, quiero saludar muy especialmente por algo que ha pasado hace escasamente horas. A los soldados argentinos, estos soldados argentinos que precisamente se ponen el 3 de junio, como el día del soldado argentino, en honor y conmemoración al natalicio del general Manuel Belgrano, por su entrega, su honradez, su sentido de republicano, su honestidad, su compañerismo en el desenvolvimiento del deber. Tanto es así que a los hombres del ejército, a los soldados que se destacan por estas cualidades y condiciones personales, se le entrega la medalla de honor de Manuel Belgrano. Entonces va a todos ellos, más sentido homenaje y sobre todo, ayer veíamos partir una delegación de 500 jóvenes de Formosa, que se incorporaban a las fuerzas de soldados voluntarios del ejército argentino. El tema es que muchas veces nos preguntamos si hoy lo hacen verdaderamente por una convicción, por un sentido profesional, en la convicción del ser del soldado, o lo tomamos como la única alternativa, el único medio, la única posibilidad de cambiar la realidad que muchos tienen. La falta de trabajo, la falta de posibilidades de seguir estudiando, la falta de una proyección inmediata. Vemos que esta vocación de servicio hacia la patria termina siendo una salida inmediata a la realidad que nos toca. Y eso forma parte de la falta de oportunidades que estamos dando como provincia, como país, inclusive desde la falta de generación de empleo, la crisis económica golpea muy fuerte a la familia formoseña y eso hace que muchos de nuestros hijos tengan que tomar esta, abrazar esta posibilidad que le da el destino de incorporarse a las fuerzas militares. 500 jóvenes formoseños, equivalente a 14 o 15 cursos de las promociones que terminarían en el colegio secundario. Chicos que podrían estar estudiando, podrían estar incorporándose a una actividad laboral para el desarrollo de su vida. Y sin embargo, tuvieron que dejar colectivos y colectivos de jóvenes formoseños que emigraron una vez más. A todo ello mi homenaje, en mi más sentido, dolor por no haber cumplido con otras posibilidades de la vida. Gracias siempre, señor.